¿Qué pasa con la fe de Selena? 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 Ella tenía, porque yo había llevado, bueno, mi noviecito a la casa y todo y todo eran descartados, pero como ella me dijo, porque desde que él llegó, ella sintió una tranquilidad y una paz. Así que querida madre de ustedes que me están viendo ahora que están en sintonía, la oración tiene poder. No importa el hijo que esté en la droga, el hijo que esté o la hija que esté en situación a veces difícil. La oración tiene poder. Y sobre todo el rosario, porque es aquí un ejemplo vivo de esto. Y aquí vamos a orar, pero antes de orar yo quiero que tú nuevamente me motive a toda la gente para este gran encuentro, este 30 de septiembre en el Estadio Olímpico de La Vega. Hablar de eso me emociona, porque va a ser grandísima. La gloria de Dios. Hay padres que tienen el ministerio de exorcismo, de sanación, de liberación, ahí va a haber de todo. El que quiera ser sanado, que se sienta que todavía está afligido, atención la gente de la provincia, solamente el 30, claro desde aquí ya desde el programa usted comienza a ser sanado, pero ese día va a haber un derramamiento del Espíritu Santo grande. Todo el mundo, el 30 de septiembre, todos los caminos conducen para el encuentro nacional de la renovación carismática católica. Yo me pregunto también, ¿cómo es que nuestro hermano Luis Espinal tiene tanta pila para andar rodando por cada una de las provincias? Por ahí anda, en la ruta carismática. No para, no para, para la gloria de Dios. Totalmente gratis. Así que ya ustedes saben, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con un repertorio de artistas católicos, incluyendo también a nuestros queridos hermanos aquí, propiedad de Cristo. Claro que sí. Usted hermano que nos está escuchando y que desde un inicio ha estado orando, y yo sé que estás esperando este momento donde siempre oramos por los enfermos, no importa la enfermedad, así como decía Selena, no importa la situación que estés atravesando, no importa las pruebas, Dios tiene poder. Y vamos a pedir a nuestra hermana Selena que dirija este momentito de oración, y de esta manera despedimos nuestro programa Propiedad de Cristo TV hasta la próxima semana. Oramos, cerramos nuestros ojos y nos dirigimos al Padre de esta manera. Señor Jesús, Padre Celestial, queridos hermanos que están en casa, cierra tus ojos, levanta tus manos y sigue con ese corazón dispuesto. Ese corazón dispuesto que tú tienes desde el momento que pedimos aquí la presencia del Espíritu Santo. Pero si tú llegaste ahora y no has sentido Espíritu Santo, solamente basta con decirle den y el Espíritu Santo se hace presente en este lugar. He aquí ahora donde nosotros morimos a todo pensamiento humano, a todo lo que pueda tener obstáculos en nuestras vidas. El Señor ahora lo quita, solamente basta que tú quieras que el Señor haga grandes cosas en tu vida. Los grandes milagros de nuestra iglesia durante este tiempo han sido arrebatados porque han querido. Se le han acercado al manto del Señor y le han dicho, Señor aquí estoy, quiero ser sanada, quiero ser liberado. Por eso tú si quieres salir de la tristeza, de ese dolor donde te encuentras ahora, de la tristeza donde también, o en el fango donde te encuentras, donde yo me encontraba un día, pero hoy soy liberada porque solamente basta estar en el agua, en el agua donde se vive el Espíritu Santo, en el agua donde se vive la gracia. He aquí la presencia del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque donde está el Espíritu está la Santísima Trinidad. Porque nosotros confiados en Jesús, confiados en el Señor, sabemos que el Señor suscita grandes cosas. Porque nosotros estamos aquí alabando jóvenes y glorificando al Señor, porque un día morimos al pecado, un día morimos al mundo y resucitamos en espíritu. Y no tememos hablar de la palabra de Dios, no tememos en llamar a Cristo en cada momento, porque así como nos liberó a nosotros, tú puedes ser liberado y puedes ser sanado. Por eso a esta hora, Señor, te glorificamos, te damos gracias, te damos toda honra, todo honor, porque tú eres el Rey del mundo, Señor. Tú eres el que da el gusto de la vida, Señor, tú eres el que da el dulce, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si no es contigo, Padre Celestial? ¿A dónde iremos, Señor, si no eres tú que tiene el dulce de la vida? Por eso te alabamos, Padre Celestial, a esta hora. Alabanzas al Rey de Reyes, alabanza al que merece toda honra, alabanza al que merece toda misericordia, Señor, a esta hora, Padre Celestial. Sigue sanando, Señor, sigue liberando, sigue restaurando, Señor, sigue levantando, Señor, al que sea caído, sigue, Señor, restaurando los hogares, Señor, sigue restaurando los matrimonios, Señor, que están divididos, Señor. Sigue uniendo familias, Señor, sigue sanando los enfermos, mi Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tu presencia está aquí en este lugar. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, honor y gloria a ti, Señor, al que vive, al que reina, al que es y al que será. Bendito sea por siempre, Señor, santo es tu nombre, Señor, hay poder en ti, Señor, hermano, hay poder en Cristo Jesús, dile, entra, Jesús, dile, entra, Señor, en mi vida, dile, entra, Señor, en mi familia, dile, entra, Señor, en mi problema, en mi economía, ven, Señor, a restaurar, ven, Señor, a liberar, ven, Señor, a sanar. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria, gloria, alabanza a ti, Señor, tomamos autoridad sobre cualquier enfermedad, llámese como se llaman, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos el control por el nombre poderoso de Jesús, por el poder de sus santas llagas, bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, gracias, divino maestro, por tu bondad, recuerden este 30 de septiembre, no se lo pierdan, allá nos encontraremos, que Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos aquí en su programa Propiedad de Cristo TV. Hasta la próxima. Soy propiedad de Cristo, Él me liberó, a presión de sangre, fui comprado. Yo soy propiedad de Cristo, Él me liberó.